El expresidente Leónel Fernández arrancó este viernes con sus acostumbrados repartos de canastas de Navidad y como nos cuenta Rentería Montero, el tumulto de gente desesperada asaltó uno de los camiones que almacenaba las cajas y esto es importante porque en las redes estaban presumiendo de que, oh, es muy ordenado con Leónel, vamos a ver, venga En el sector Nueva Esperanza, en el municipio de Guerra, Leónel Fernández inició con el reparto de canastas Aquí el exmandatario explicó que los operativos tienen por propósito facilitar que familias pobres puedan preparar la cena de noche buena En tiempos de Navidad siempre hacemos un recorrido por distintas comunidades a nivel nacional haciendo entregas de estas cajas que yo sé que de alguna manera contribuyen a aliviar la situación de estas familias El también aspirante presidencial del PLD realizó otros operativos de repartos en San Luis La Victoria, Villameya, Sabana Perdida y Los Alcarrizos Mañana sábado estaremos en el Seibo, Atomayor, San Pedro de Macorís y terminamos mañana en Boca Chica El domingo en la casa presidencial del Partido de la Liberación Dominicana como es costumbre y en la noche en el barrio de Jeringa habrá una cena popular con el presidente Fernández Desde muy temprano la gente de Nueva Esperanza aguardó en la fila para recibir su caja navideña Es como las cinco, pero yo estoy esperando a mi presidente, que sea mi presidente, Leónel Fernández Conseguí una caja, si se puede Sí, sí, pero conforme vale la pena porque estamos tranquilos, bien y divirtiendo Otros por el contrario asaltaron uno de los camiones de donde las canastas eran despachadas Estoy sufocado, estoy sufocado El pueblo más retreo que hay aquí es de guerra Sí, yo soy de guerra, nací y criado, pero todo el tiempo se ha usado eso, que no hay respeto Las cajas entregadas contenían los productos básicos para la elaboración de la cena navideña Reintería Montero, CDN